En Cuba actualmente hay bastante más conectividad que hace tres años, por ejemplo. Las nuevas tecnologías realmente han transformado la sociabilidad en Cuba. Supuestamente estamos reproduciendo la prosperidad, ¿no? ¿Pero qué prosperidad? ¿A qué costo? Se está perdiendo mucho lo cubano, ¿entiendes? Yo creo que es como todo, ¿no? Es un recurso que hay personas que la están usando mejor, otras no tanto. ¿Con quiénes consumen internet? ¿Qué es lo que se consume en internet? Las personas tienen la capacidad también de discernir, de crear un juicio valorativo del material audiovisual que están consumiendo. Entonces, para mí eso es un buen punto y me parece que es imparable. Cada vez es más clara la pregunta de qué viene después del cambio, porque hemos estado claros en los últimos años que cada vez los cambios que ocurren son menos favorables a los pueblos, sino que son más favorables a grupos oligárquicos que están luchando entre ellos por el control del mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.